Gracias. Buenas, buenas. Me confirman que me pueden escuchar correctamente, por favor. Buenas noches, profe. Sí, la escuchamos. ¿Cómo está todo por acá? Todo bien, gracias a Dios. Con muchas dudas. Muchas dudas. Las vamos a aclarar todas el día de hoy. Dios merece. Amén. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se visualiza. De acuerdo. Bueno, podemos ir aprovechando mientras... Bueno, antes que nada, pedirle disculpas por el tema de la plataforma. Realmente, este tema se le ha salido un poquito de las manos al equipo técnico. Y yo tenía una planificación desde diciembre y han surgido unos imprevistos que son de película, por decirlo así. O sea, realmente la han pasado difícil esta semana. Pero nada, yo digo que en las adversidades es donde tenemos nosotros que crecernos. Y realmente, en un momento como esto es donde nosotros tenemos que echar hacia adelante. Si a la primera adversidad nosotros nos retiramos, entonces realmente no teníamos interés de saltar esa barrera, ¿bien? Entonces, hay que ponerle mucho ánimo y nada, vernos en la meta. Entonces, vamos a iniciar. David, si tiene las dudas que me dice que tiene, vamos a ver. Vamos a trabajarla mientras integran los demás, si deseas. La primera era referente a la página. Que no podía entrar hasta cuando los compañeros me mandó un link y pude visualizar la parte que era del taller, el área de práctica. Sí. No me permitió visualizarla. Ya me permite visualizarla, pero ahora me sale el asunto de que no... Un segundo que le estoy cargando. Me sale oculto para los estudiantes. Esa parte sí está ahí. Pero, ¿te aparece un aula de qué? ¿De Moodle? Sí, el área de práctica, donde subió que teníamos que subir, simular un curso. Sí, pero tú me dices que te aparece en el aula de taller. Sí, en el aula de taller me sale con ese nombre, oculto para los estudiantes. Sí, pero sí puedo visualizarla y entrar en ella. Lo que no he probado, sí puedo editar. Déjenme ver, porque yo... Estuve en el área de práctica, en el aula de taller hoy, y no vi... Y por lo menos a mí no se me visualizó el... ¿Me voy a...? Ok, déjenme ver si con esto es suficiente. A mí no se me mostró el aula de taller. El aula de... Perdón, el aula de práctica. Porque nosotros no estamos en el aula de práctica. Sí. Yo entré por un link que me mandó un compañero, y desde ahí sí puedo visualizar el área de práctica. Pero cuando la cargo, normal, infotec virtual, y voy a mi aula virtual, solo me aparece el curso que estamos dando actualmente. Lo que pasa es que a mí, de mesa de línea, no debe ser en el aula de taller, porque nosotros no... Yo no estoy trabajando en el aula de taller, yo estoy trabajando en la plataforma virtual. Mira, en el aula de taller yo tengo estos cursos. Incluso el único que estoy trabajando ahora del aula de taller de este año es ese manejador de ser avanzado, porque los demás son del año anterior. ¿Usted ve ahí en la partecita donde dice el aula del aula de paquete de oficina? El... Debajo del rosado, el morado. Ajá. Dice ahí debajo, ese cuadrito azul que dice, oculto para el estudiante, así me sale. Es lo que le digo, entonces, eso no es esa, entonces. Porque lo que pasa es que en el aula de práctica, todos ustedes tienen permiso administrativo, entonces usted puede editarla. Cuando usted accede a ella, por ejemplo, le aparece el botón arriba que le dice activar edición, entonces usted puede... Yo le acabo de dar en activar edición, y sí me permite editarla. Por lo menos allí es raro, porque estoy oculto para el estudiante, pero sí me permite... Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar control. Te voy a dar control para que entonces tú me compartas tu pantalla y yo ver algo. Perfecto. Ahí te di control. Voy a dejar de compartir para que tú compartas entonces. Ok. Estoy viendo aquí cómo puedo compartirle mi pantalla. Debajo tú tienes un botoncito verde, este que está... Ah, bueno, no lo vas porque yo no estoy compartiendo. Abajo te dice compartir pantalla. Sí. Ahí pueden visualizar, la verdad. Ahora sí. Regreso a la otra. Ah, y ahora que me pasó... ¿Te sale a salir? No, ahí tú tenés plataforma. Mira, aquí arriba te dice plataforma virtual 2. Tú no estás en el taller. Tú tenés plataforma virtual. Vamos a ver que caiga algo para ver si puedo visualizar la parte que me salía anteriormente. Disculpen, mi internet está muy violenta. Ok, ya que puedo visualizar esta parte de aquí, esta es la área de práctica. Y me sale que está oculto para el estudiante. Aún así yo puedo acceder y puedo editar. Déjame yo, envíame ese enlace por el chat de Zoom, por favor. Hay un arroz con yuco aquí de plataforma, yo no entiendo. Ahí lo acabo de enviar, pero hay otra cosa, pero cuando yo intento cargar por esta vía... ¿La gente a cargar? Estoy intentando entrar. Estoy viendo mi pantalla. Bien, por este link, por este link, por el navegador, no es más. Ayer no me dejaba visualizar ni siquiera el área de práctica, solo el curso que estábamos dando. Yo no sé si ahora me lo muestra igual. Está descargando, que está medio lento. Ya terminó de descargar. Así es que me aparece cuando la cargo directamente del navegador. El curso que hace recientemente es el de Moodle, pero sin el área de práctica. Sí, porque aquí son dos plataformas paralelas. Ok. Entonces la que se va a trabajar actualmente es en esa, en la actualización que ellos hicieron. Debería ser en esa, pero ellos no me han trabajado todavía. Dios mío. Esta parte de aquí, es el área de práctica, aún no se la han subido. No, no, pero que yo estoy dentro ahora. Y sí me aparece, como te aparece a ti. O sea, que podríamos utilizar, podríamos utilizar esa. Pero esta que está aquí, lo que pasa es que esta que está aquí, aparentemente, discúlpame. Dice 2202, 20, 22, 07, 6, 16, pero tiene información de otro participante. Ahí hay una mezcla. Tú lo viste. Sí, ahí hay un 2, 20, 2, 16. No, pero podemos trabajar con esa, vamos a trabajar con esa. No nos vuelve loco. Vamos a trabajar con esa. Y si ellos luego nos habilitan la otra, nosotros trabajamos, nos mudamos, pero. Porque bueno que sepan las cosas nuevas que están en la otra, pero. realmente es un puré de yuca con batata que hay aquí voy a dejar de compartir de acuerdo, muchas gracias de nada, gracias a usted ok, bueno, pero los demás ¿qué pasó? ¿se quedaron? si no, iniciamos nosotros estamos por aquí, profe, buena noche ok, bienvenidos me dice bueno, no tiene nombre estudio WAS ok, entonces vamos a iniciar entonces nosotros con con esta alternativa muy buena vamos a acceder adelante Montero este, profe entonces vamos a estar haciendo la clase mientras tanto en la página que nos permite acceder y luego cambiarla a la otra plataforma vamos a ir trabajando ahí si si podemos hacerlo todo ahí lo hacemos todo ahí si nos obligamos a cambiarnos para la otra entonces no cambiamos pero yo voy a entrar ahora y voy a modificar el contenido o sea, eliminar todo lo que está hecho para que ustedes solamente tengan que trabajar en lo suyo ¿me doy a entender? hay clases que sí pero hay clases que ya hemos hecho creo algunos ya le pusimos la clase el nombre como habíamos acordado ok, no pues entonces yo trabajo en base a lo que en base a lo a las cosas que veo que hay vamos a identificarlo vamos a aprovechar ahora que estamos en línea y así lo identificamos si me devuelve el el host David por favor me dice que me dice que deshabilitaste inhabilitó la función de compartir pantalla para los participantes hay que tú no me tienes que devolverme el control ¿cómo lo hago? ahí te lo mandé dale ahí ya ok, ya lo tengo gracias ok sí señor gracias ok entonces vamos a ver vamos a entrar por aquí vamos a entrar por aquí vamos a entrar por aquí vamos a decirle aquí son cuatro plataformas que hay aquí y papá cuatro plataformas ok entonces bueno miren aquí tenemos es esto ahí le aparece esta forma porque está oculto yo le voy a quitar ahora el oculto para que así todos la puedan ver y nosotros trabajar sin problema ya se supone que ahí se te debió quitar David la parte de oculto para participantes ok entonces vamos a ver Jumarlin Espinal esto es viejo según yo veo este del 2020 o sea que eso no hay vamos a eliminarlo si ven su nombre y no quieren que bore algo me avisa para si Rafael Guerra es de nuevo dice aquí del 2022 pero Rafael se fue rápido ok David Batista ese David Várez presente Leonardo Vázquez presente ok esto también está por aquí excelente Paola Bratován ok lo que vamos a hacer es para yo no eliminar bueno el T de paquetes de oficina yo no quiero eliminarla porque no sé la fecha en la que lo editaron entonces si es un trabajo de alguno de ustedes no quiero eliminarlo bien esto se ve que de Charles que de ahora también ok entonces ahora también o sea que hay muchas cosas que de ahora o sea que han estado trabajando realmente entonces los que los que por aquella razón no pudieron no lo han hecho todavía entonces lo hacen acá como bien hablamos bien entonces vamos a abrir maestro si disculpen por favor a mí porque la otra vez en otra área y ahora no me no no le escuché bien si puede repetir que al principio no me apareció o sea me hacía en otro curso o sea el área práctica y ahora no me aparece absolutamente nada o sea solamente me aparece el curso de Moodle no me aparece la parte de práctica no puedo hacer nada usted utilizó el enlace que compartimos que compartió David ahora por WhatsApp por el grupo de por el chat de eso realmente no lo hice porque hubo una chica que dijo que si uno trabajaba ahí pues iba a desaparecer todo bueno lo siguiente no tenemos en esta plataforma no tenemos la práctica vamos a trabajar aquí ya yo mañana me pongo al tanto de que es lo que vamos a hacer con eso pero no nos retrasamos ¿me entiendes? porque realmente retrasarse otra semana no estaría correcto ¿puedo hablar? claro que sí bueno mi nombre es Marlin Espinar yo fui la que envié el audio porque yo estoy haciendo un curso presencial en la principal acá donde donde dan lo que es formación para facilitadores y un estudiante del cual mostró esa plataforma y el maestro y aparte del maestro los chicos que se encargan de tecnología ya dijeron que esa es una página que no no garantiza que los trabajos que uno realice se van a a permanecer porque esas son como una página que utilizan los programadores como para hacer muestras para ver cómo va quedando lo que ellos están haciendo no es una página que que es la real es lo que ellos estaban diciendo que uno no se puede poner a hacer tarea porque cuando actualicen la página verdadera nada de lo que uno haga va a aparecer porque eso es como un simulador esa página miren lo que vamos a hacer en esta página que es la que compartimos la la oficial por decirlo así que es donde aparece solamente el curso porque el aula de práctica es un aula para que usted practique lo que vamos a ver y lo que usted realiza acá usted hace la captura y lo cargue en el documento de Word por ejemplo yo voy a entrar aquí al curso perdón el curso es este por ejemplo ¿verdad? tenemos aquí la unidad general tenemos la unidad uno de los conceptos y el día de hoy vamos a trabajar la unidad dos del manejo de los recursos por ejemplo aquí le dice la actividad uno de la unidad dos vamos a abrirla el documento le dice por ejemplo debe insertar en su área de práctica una etiqueta relacionada al curso a desarrollar dicha etiqueta debe poseer lo siguiente imagen o un banner enlace que redirecciona a otra página texto multicolor por ejemplo esa es una de las de lo que se está requiriendo ¿verdad? entonces ¿qué usted va a hacer? muy importante eso que estamos debatiendo ahora ¿qué ustedes van a hacer? ustedes van a venir al área de práctica no importa puede ser esta puede ser una que usted tenga en mil aulas una que usted tenga privada cualquier aula bien porque el aula práctica yo no la reviso ¿por qué? porque todos ustedes en esta aula de práctica tienen los mismos permisos que yo como facilitador entonces un trabajo que usted hace ahora mañana un compañero de usted sin querer o queriendo mueve este ícono hacia aquí arriba y ya la cosa cambió o elimina un ítem y ya la cosa cambió ¿me doy a entender? entonces lo que buscamos con que usted haga en el área de práctica es que usted practique lo que estamos explicando porque haciendo que se aprende esto y en ese momento que usted hizo esto y dice ah mira ya ahí me quedó la etiqueta como me debe quedar usted hace ahí una captura de pantalla esa captura de pantalla usted la hace la copia bla le pone ahí no sé vamos a ponerle algo bonito la copia y usted entonces viene a su archivo de Word que es el que usted va a cargar después que usted coloque aquí la evidencia de que usted hizo esto así como se le pidió coloque aquí una captura del enlace como se le pidió coloque aquí usted va llenando como si fuera un cuestionario pero con evidencias gráficas extraídas del área de práctica del paso a paso de cómo usted realizó eso bien ese archivo de Word es el que usted va a cargar en la plataforma acá aquí donde dice coloque aquí la actividad 1 de la unidad 2 o sea usted bajó esa actividad la llenó con las evidencias que usted ya practicó hizo en el área de práctica ya esto usted lo guarda nuevamente aquí usted le va a poner Juan Pérez ¿verdad? y ese archivo de Juan Pérez es el que usted va a colocar aquí mira ahí lo va a colocar bueno en este caso yo no estoy como estudiante déjenme ser estudiante un momentito Claudia aquí le va a aparecer añadir archivo envío perdón y aquí usted va a poner el archivo que usted quiera arrastrar que es ese documento que ya usted hizo y guardó y ya no importa que Juan que Pedro que Lucas modifique su área de práctica yo voy a tener la evidencia que usted me mandó en el archivo con las capturas y con eso yo voy a trabajar ok vamos primero con Claudia y luego Yusmar saludos maestro ¿cómo está? bienvenida ¿todo bien? yo no lo mandé o sea yo mandé la captura de pantalla pero lo mandé fue todo junto en el sentido de una foto a todo a todo como el ¿cómo se llama? el glosario avisos foro guía de estudio todo eso junto yo no entendí que era segregado que había que mandarle entonces tengo que subirlo otra vez porque yo tomo una foto una foto completa a todo lo que hice así entero así como aparece ahí por esta ocasión está bien pero la idea es que vaya haciéndose paso a paso por ejemplo usted vino aquí le voy a añadir recursos que se muestre que usted va haciendo la secuencia porque realmente la imagen se la puede mandar a cualquiera ¿me entiendes? no es que estoy dudando de su palabra pero la idea es esa si pueden tomar la fecha y la hora en la captura mucho mejor bien porque así como ustedes yo los evalúo a mí me audita bien entonces es parte del proceso pero no hay problema en esta ocasión la captura dice dice mi nombre mi número número Claudia Caminero y eso y yo creo que en la computadora aparece la hora y la fecha porque yo no recuerdo si la corté o no pero yo voy a verificar pero no hay problema en esta ocasión lo podemos manejar así para que no tenga que hacer el trabajo nuevamente y nada a partir de ahora ya sabemos cómo vamos a trabajar gracias siempre la batalla Juss Marley adelante ok no sé si la mano la tenía Juss Marley levantada desde antes perdónen que no estaba activando el audio le quería decir que yo mi tarea la tengo realizada hace un par de semanas pero si usted quería yo se la enviara para que la viera o si vieran cómo yo lo hice que hice lo hice paso por paso como usted lo pidió ok perfecto si usted quiere yo la puedo compartir o algo para que usted la muestre o algo así por el estilo no pues déjeme déjeme hacer la Patreon para que usted la comparta de una vez ok ¿la comparto por acá o la se le envió por el WhatsApp? no 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 comparta abran el archivo si lo tiene usted lo tiene en la misma computadora si yo lo tengo acá en mi computadora entonces ábranlo y denle a compartir pantalla ok denme un momentito mientras vas buscándolo David adelante luego de luego de que veamos el archivo vamos a meter en materia ok era que en el área del práctico yo estaba ahí sobre el proyecto que yo subí de seguridad y era para que le echara un ojo mientras estábamos ahí en línea a ver si ha faltado algo o si corría bien ok vamos a esperar entonces que ella muestre porque no puedo mostrar ahora mismo sí ahora mismo lo voy a enviar voy a buscar ya déjeme buscar ya se puede ver sí ahí te estamos viendo tienes ahí un whatsapp abierto por si acaso para que se me saliera más fácil descargar lo estoy haciendo porque mi internet como que aquí en mi casa como que se pone como lento pero ya lo estoy abriendo y perdón ok ya esta fue la se ve bien hay uno sí está bien perfecto está haciendo los paso a paso ese es el del perfil verdad la modificación del perfil correcto aquí donde se dice modificación de nuestro paso a paso como lo hice porque a veces entonces acá veo le coloqué el nombre todo y la otra parte entonces aquí la parte dice colocar su foto de perfil le mostré que lo hice acá en ese lapicito y acá dice como indique desde el lugar donde se cambia la contraseña le mostré que primero se va a inicio donde está la flechita luego va va al tablero que le va a decir cambiar contraseña y le mostré los pasos entonces acá también dice indique el área de desde donde se agrega y se elimina porque yo no puedo ver ya sé me puso porque es grande entonces le indique no sé si así es que se tiene que hacer no está bien eso entonces así porque más o menos yo entendí ok esa es la unidad uno entonces le falta la dos y vamos a habilitar el día de hoy la dos yo la iba a realizar justamente cuando cuando la página se cayó pero yo creo que sí yo la llegué a subir lo único que yo no me acuerdo dónde lo tengo ese archivo muchas gracias a usted ahora como yo hago eso para quitar aquí ya lo vi gracias de acuerdo entonces vamos ahora a mostrar oh qué pasó con este voy a ver mostrar la mía ahora ok entonces vamos a mostrar la mía vamos a ver lo que dice David ok David vamos a ver tienes el contenido acá es este que está acá sí el de silver seguridad tema 2 este igual realicé todo mi captura de pantalla distribuida así mismo por las preguntas lo que me pedía y la subía ok perfecto yo quiero hacer una pregunta ¿alguien tiene alguna duda específica sobre el tema sobre el tema de los recursos si alguien tiene alguna duda específica sobre el tema de los recursos que quiera ver de esta manera yo sabría si puedo avanzar y no empezar desde cero con la explicación de los recursos lo podemos hacer no tengo problema en hacerlo pero quiero saber si de lo que se pidió en este caso se pidió esto que está acá una imagen o banner enlace que redireccione a otra página texto multicolor insertar una en su área un archivo de word y un archivo de pdf insertar su área de práctica una página relacionada al curso de desarrollar e insertar en su área de práctica un enlace url al curso a desarrollar profe adelante si yo la única duda que tuve fue en el texto multicolor en el texto multicolor ok vamos a ver entonces yo voy a habilitar un espacio aquí debajo voy a tomar el último lugar para mí para si yo trabajar algunas cositas y así vamos vamos viendo entonces veo que aquí hay personas que si lo colocaron a ver no no hay nadie que lo haya hecho yo no pude hacerlo maestro tampoco no lo encontré por parte yo lo activé ok bien miren hay un tema acá que es con el si yo voy a agregar una etiqueta recuerden que las etiquetas cuando yo las agrego por acá recursos etiquetas está cargando vamos a ver está tomando su tiempo hombre pescado algunos de ustedes me imagino que en su perfil cuando le dan acá a este menú no le aparecen estas opciones todas las opciones que están ahí si pueden ir viéndolo accediendo a su área de práctica y validando por ejemplo aquí yo puedo colocar esto es una prueba bien y a este texto yo puedo cambiar el tamaño cambiar el tipo de letra cambiar el tamaño puedo centralizarlo acá mismo a esa palabra en específico puedo cambiarle aquí el color del texto bien claro recuerden que detrás de todas estas configuraciones hay un código llamado código HTML que es este que está acá mírenlo ahí si le doy a click él me muestra el código HTML que es este de todo lo que está detrás bien mírenlo ahí para yo hacer que eso sea color tuve que ponerle un color específico que tiene un color específico y si yo sé si yo sé o si ustedes saben HTML entonces pueden hacer esto tal cual y aunque no esté esta configuración aquí disponible les va a aparecer a color bien ¿por qué le digo esto? porque lo que sucede regularmente es que este teclado no está configurado por defecto en todos los perfiles y el el objetivo de la práctica está precisamente orientado para eso para que ustedes puedan identificar que no tienen ese teclado configurado y entonces lo configuren en su usuario adelante David por lo que yo hice primero yo me fui por el código de HTML y me dio los colores y luego fui y edité o sea probé las dos opciones y probé la opción de editando mi modificando mi editor de texto para agregar las demás pestañas y así poder agregar el color el código HTML es un poco más complicado es la forma más rápida modificando el editor de texto exactamente porque es que así es por HTML ya tienes que saber otra cosa más que no que no lo tienes bien entonces vamos a ver porque yo yo mismo no me acuerdo de esta parte por aquí preferencias y aquí tenemos esto preferencias del editor sí preferencias del editor aquí está vuelvo otra vez señores yo lo voy a cambiar para que ustedes lo vean voy a volver al curso para lo que no lo hayan visto entonces como quiera va a estar grabado bien entonces aquí estamos en el curso vamos a ir al área de práctica perdón aunque para los fines no importa porque en el perfil de su usuario que eso cambia no en un curso específico bien entonces el perfil de su usuario yo vengo aquí a esta flechita que está aquí hacia abajo para que termine de cargar voy a venir donde dice preferencias y en estas opciones que me salen acá yo voy a decir preferencias del editor el editor que le soporta las tres líneas de opciones es este el Tiny MSG HTML si tiene el por defecto por ejemplo por defecto yo lo voy a elegir y lo voy a probar para que ustedes vean la diferencia voy a ir a mi área de práctica voy a tratar de editar esta etiqueta y si se fija cuando yo muestro todas las opciones la tercera línea en el Tiny me llegaban como hasta acá en este que es por defecto no me llega ni a la mitad y es obvio que no se muestran hay opciones que no se están mostrando incluyendo la del color bien entonces es por esa razón y el objetivo de la práctica es ese que usted sepa ese truquito bien porque puede hacer el caso de que tenga que necesitarlo y que por no saber cómo buscarlo o por desconocimiento entonces no lo puede hacer entonces ya sabe para hacerlo tienes acá preferencias preferencias del editor y aquí va a seleccionar editor Tiny mce html vuelven los cambios y ya ahí va a estar todo funcionando David ¿se te quedó la mano levantada o quieres otra intervención? ah disculpe se me quedó levantada ahora la bajo ok gracias por la explicación profesor siempre a la vez entonces básicamente vamos a ver todos esos tips sí para así entonces vamos a ver lo fundamental entonces dentro de la parte de la imagen y el banner dentro de la parte de la imagen y el banner acá lo que se le recomienda es lo siguiente yo voy a tomar usted cuando esté buscando cuando usted vaya a colocar una imagen en un banner usted lo trata de buscar de la mayor calidad posible va a ir a Google si quiere buscar algo por ejemplo de tecnología lo busca le da imágenes acá y aquí le van a salir solamente imágenes bien dentro de las imágenes hay algunas imágenes que se pueden utilizar del todo hay otras que no dependiendo de los derechos de uso aquí le di herramienta y aquí tengo derecho de uso bien si son licencias comerciales u otras licencias entonces quiere decir que son imágenes por lo regular de mayor calidad pero que tienen derecho de autor bien si es para algo personal para algo que no tiene mucha relevancia la puede descargar quizás se va a encontrar con alguna marca de agua de esa de esa empresa que creó la imagen porque hay más esto es un esto es un esto es un negocio las imágenes se venden igual los videos hay bibliotecas de imágenes en línea y de videos en línea que te lo venden con derecho de autor y todo eso que cuestan cientos de dólares al año por el uso de esos recursos licenciados bien en una ocasión me tocó trabajar con un proyecto y tuve que comprar las imágenes y comprarlas y los videos para para poder tener todo eso registrado sin problema entonces si utilizas la Criary como esa licencia son imágenes que son ya que no tienen tanto requerimiento de bajo licencia pero pero la puedes usar bien pero hay algunas que no tienen la misma calidad entonces para lo que queremos vamos a usarla aquí todos y aquí te va a aparecer todo entonces vamos a ver importante adicional a eso la imagen que vayas a utilizar preferiblemente que esté por encima del 800 por 600 bien el 800 píxeles es de ancho y los 600 es de alto bien entonces ya sabes que el primer número representa el ancho de la imagen y el segundo número la altura ¿por qué se pide que sea una imagen de ahí en adelante por ejemplo mira esta 1600 con 879 se recomienda que lo tengas de esa forma porque por lo regular no vas a encontrar una imagen que se ajuste por defecto a la etiqueta o a las dimensiones de la etiqueta por lo regular la etiqueta se maneja con 450 de ancho o 500 480 así va a depender ustedes lo pueden ajustar van ajustando dependiendo entonces cuando tú tienes una imagen que reduces el tamaño las redimensionas de mayor a menor se pierde menos calidad que cuando es lo inverso o sea si tú consigues una imagen que es 400 por 300 pero tienes que incrementarla a 450 o a 480 o a 500 entonces puede ser que la imagen se te pincele y se te ve como con mucho cuadrito entonces es mejor tener una imagen de mucho mayor pixelaje de mejor calidad y cuando la redimensionas entonces te va a quedar en una buena calidad bien entonces yo voy a tomar esta me gustó esta le digo aquí guardar imagen como y la voy a guardar aquí en descarga ahí la guardé y acá en mi etiqueta yo voy a editarla vamos a insertar una imagen acá aquí las etiquetas lo bueno de la etiqueta es que es multipropósito la etiqueta la etiqueta soporta imágenes soporta enlaces soporta videos soporta un sinnúmero de recursos que puedas utilizar bien entonces por ejemplo aquí si yo quiero agregar la imagen vengo acá a imagen tienes aquí la opción de buscar o cargar una imagen y aquí tienes varias opciones bien las más utilizadas son los archivos recientes que son los que tú has cargado recientemente lo puedes reutilizar sin la necesidad de descargarlo nuevamente y subir un archivo si lo quieres hacer entonces aquí le das a seleccionar él te va a abrir un browser selecciona tu imagen no le coloco aquí guardar como ni nada de eso yo le digo subir archivo y aquí es donde tenemos el truco bien si te fijas aquí la imagen te cargó en el mismo tamaño que tú la descargaste de allá bien ahora si la quieres redimensionar aquí es donde debes hacerlo vienes a apariencia mira la dimensión real de la imagen acá aquí colocas el 450 por ejemplo y cuando das un clic fuera siempre y cuando este cortejo esté chequeado él te va a ajustar automáticamente en la altura de la imagen para que la imagen no quede descuadrada bien si le das un clic fuera mira aquí como bajó lo ves le digo insertar y ya ahí le doy ok y ya aquí la imagen se ve de esta forma ¿estamos claros? entonces si yo quiero en este caso darle guardar para ver los cambios aquí se ve una imagen centrada con un espacio visible muy bueno y aún estamos editando el archivo bien que si yo elimino aquí desactivo la edición se supone que debe rodar un poquito más hacia la derecha o más hacia el centro vamos a ver exacto mira cómo se ve si quieren subirla un poco más lo pueden hacer pero tienes que tomar en cuenta que a veces cuando la subes de tamaño entonces te pone una barra de desplazamiento déjame ver si alguien se la presentó veo que todos trabajaron muy bien pero por ejemplo mira esta imagen quizás eh perdido un pocadito de calidad quizás desaprovechaste un poquito el espacio porque si tienes una imagen más grande te crea mejor impacto visual bien entonces algo como esto que ya estaba hecho pero algo como esto algo así déjame ver si alguien más este está muy bien también esto está muy bien bien entonces este debemos cuidar también la la no sobrecargar bien quizás para en este caso para un título principal aplica muy bien pero para subunidades como esta esto está muy bien también aplicaría esta parte también como un bannercito ya un poquito más no tan cargado entonces quería mostrarles ese tips sobre cómo hacer ese ajuste si lo conocían bueno pues mejor el otro tópico es agregar los enlaces y es que así como yo tengo el enlace por ejemplo en en el grupo de whatsapp o en el enlace de zoom también lo podemos hacer acá bien tú tienes aquí todo esto y tú puedes colocar aquí por ejemplo voy a colocarlo directamente entonces el enlace aplica tanto para el texto como para las imágenes bien o sea que yo podría fácilmente seleccionar todo esto y aplicarle un enlace bien cómo lo hago yo tengo por ejemplo no sé vamos a buscar aquí la página de infotec porque la idea es probarlo de una vez lo que carga ya yo sé que es esto y luego que lo tengo seleccionado tengo aquí los botones del enlace exceptar el enlace el hipervínculo o si ya lo tengo creado puede incluso romperlo bien aquí quitar el vínculo vengo acá lo agregué aquí el enlace aquí puedo decir que yo quiero que haga si se crea si hago una ventana emergente como un pop-up o sea que salga una ventana aparte a la que ya tengo no utilizo mucho esa función pero está ahí ya aquí se van a dar cuenta que inmediatamente yo paso el cursor por encima de esas de ese texto al cual le apliqué el enlace miren como se ve su braño bien vamos a guardarlo y vamos a probarlo a ver que tal y le doy incluso si selecciona la imagen y le doy un clic a la imagen ella me lleva a la página que está detrás bien entonces a eso se refería esta parte del enlace que redireccione a otra página dentro de la parte de la etiqueta bien si se fijan es un subtema de la etiqueta que estamos hablando entonces ya vimos aquí la imagen que es esta vimos aquí el enlace de redirección a otra página y vimos el texto multicolor dudas hasta el momento adelante David bueno ahí yo me quemé porque yo no se lo añadí directamente a la imagen o el texto que te ha dado la imagen yo lo añadí aparte que si me redirige a una página que tenía que ver con el tema pero la función es la misma porque a la hora de la verdad tú se lo colocas a un texto o escribiste la página o algo así si yo le agregue el enlace de la página y automáticamente de una vez le dan me manda ayer por eso quería correrle en línea para que me supervisara a ver si había algo que estaba pero como somos muchos vamos a proseguir lo que quiero es más o menos ir mostrando los dos puntitos porque la idea precisamente es esa lo que pasa es que como iniciamos un poquito fuera de tiempo con el tema este de la plataforma la idea es que nosotros primero apliquemos la unidad y luego entonces ustedes hacen la tarea pero por cuestiones de tiempo se nos complica un poquito pero no hay problema bien lo importante es que usted aprenda y no tiene que hacerlo 100% como yo lo digo ¿me entiendes? porque en este caso si te funciona eso es lo importante pero cuando ya entonces damos esta explicación ya tú dices wow pero mira hay otras formas de cómo hacerlo también se puede hacer de esa forma si en algún momento lo quieras hacer de esa forma ya sabes cómo hacerlo y eso al final es lo que cuenta bien entonces siempre entonces o sea no soy tan drástico y tan no 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 la idea es que ustedes tengan los conocimientos entonces la parte de inserción de un archivo de Word y de PDF en esta parte no hay tanta novedad básicamente aquí agregamos un recurso y vamos a explicar un poquito sobre esto para los que no sepan anteriormente solamente teníamos dos pestañas que eran actividades y recursos los recursos son esos objetos que solamente nos permiten ofrecerle información al participante las actividades nos permiten interactuar poder tener ese feedback de que el participante entregue una asignación el participante llena un cuestionario el participante participe en un foro y adicional a eso las actividades también pueden ser evaluadas y son calificables bien esas son las diferencias principales entre actividad y recursos luego se agregó este tab donde se muestran todos los ítems de las actividades y recursos juntos y también se agregó los destacados que son los más utilizados dependiendo lo que yo la necesidad que yo tenga por ejemplo si yo el folder quiero que sea un destacado le doy aquí a la estrellita y automáticamente se me va a mostrar aquí como destacado si le quito la estrellita ya automáticamente se desaparece y ya yo tengo que venirla a buscar acá otra vez entonces adicional a eso tenemos el símbolo de admiración que me da una breve reseña de cuál es la utilidad de ese recurso o actividad que yo estoy seleccionando en ese momento bien entonces le doy atrás y así cada uno de los objetos tienen esos pequeños símbolos que yo puedo manejar entonces en este caso para el archivo no tiene que ser en el caso del archivo él no me especifica que sea PDF o que sea de Word a la hora de yo hacer la inserción acá del documento es que yo digo que es qué tipo de archivo es por ejemplo en este caso yo quiero agregar este de Word lo agrego acá y él automáticamente lo ve si hay una ventaja de agregar el documento en PDF que lo vamos a ver más adelante con una actividad que me permite yo tener mejor manejo a la hora de evaluar a los participantes manejándolo con PDF bien otro punto importante acá te voy a colocar un nombre te voy a colocar un nombre te voy a colocar unos minutitos más a ustedes y aquí tenemos la descripción muy importante la descripción no es muy bueno abusar de ella la descripción en el archivo yo la puedo manejar por ejemplo como informativo interno para mí si lo quiero hacer algo que se me llega a la cabeza llego eso a la cabeza entonces acá ya esa descripción yo la puedo guardar para mí cuando yo entre al archivo puedo ver de qué trata eso pero puedo utilizar esta opción también mostrar la descripción en la página del curso y aquí es donde digo que no debemos abusar mucho si lo vamos a utilizar que sea algo que sea bien expreso que no sea muy cargado vamos a ver cómo se muestra en la apariencia cómo tú quieres que se muestre si es automático si quieres que forzara la descarga por los regular los archivos de Word se descargan porque Microsoft no ha cedido las licencias por decirlo así para que para permitir que todo archivo se manejen como un PDF por ejemplo que el navegador ya lo visualiza automáticamente entonces por esa razón no importa la opción que tú elijas acá por lo regular termina descargándose el archivo yo lo voy a dejar automático y vamos a hacer una prueba ahorita con el documento PDF para que vean la diferencia entonces configuraciones comunes si yo quiero que ese recurso esté disponible inmediatamente yo lo cree o si quiero que se cree de manera oculta lo puedo utilizar el ID por lo regular el ID es una opción que no es muy utilizada pero si yo por ejemplo tengo una actividad o tengo una actividad por lo regular se hace una actividad y yo quiero hacer cálculos específicos por ejemplo por lo regular en Infotep las calificaciones son acumulativas cada actividad tiene un valor porcentual y yo al final lo sumo o en su defecto tengo unidades en base a 100 y al final saco un promedio pero puede ser que en otra institución que ustedes estén necesiten algún cálculo diferente porque por ejemplo haya un porcentaje destinado a actividades prácticas que están por fuera por ejemplo de la plataforma entonces ya aquí con herramientas como esta tú puedes decir ok vamos a sumar el ID 1 el ID 2 el ID 3 el ID 4 y en las actividades tú le pones un código a través de la cual entonces tú puedes hacer un cálculo posterior llamando el código y no el nombre de la actividad imagínense por ejemplo multiplica archivos Edu Alvillal por archivo Juan Pérez y divíderlo entre archivos Juan Apérez entonces es un poco complejo más adelante vamos a detallar sobre eso para no sobrecargarlo en este momento restringir el acceso si quiere alguna restricción esto lo quiero ver también en 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 la parte de las etiquetas en la parte de las actividades porque en base a la calificación vamos a ver esto pero básicamente para que tengan una idea yo puedo con esto hacer que Moodle trabaje para mí bien con este tipo de herramientas eh ¿quiénes son facilitadores ya activos acá? que trabajen en la plataforma de Moodle ¿hay alguno? bueno para nosotros es una labor titánica por lo regular los domingos y los lunes en la mañana nosotros habilitar las actividades de la próxima semana bien porque tenemos varios cursos porque el domingo por lo regular es que el participante se pone a hacer la actividad y a cargarla o sea que está todo el mundo en la plataforma el domingo en la noche por eso yo casi siempre dejo que mis actividades venzan el lunes en la noche para decir si alguien no pudo enviarla el domingo por sobrecargar en la plataforma lo puede hacer el lunes bien entonces este tipo de herramientas lo que hace es que me permite que en base a un evento previo entonces automáticamente se muestra una actividad posterior o sea yo puedo decirle que restringir el acceso por ejemplo requerir que los estudiantes completen una actividad por ejemplo y hasta que ellos no completen esa actividad este archivo o este recurso no se va a visualizar o porque no esa unidad completa no se va a visualizar o que el participante tenga que alcanzar una calificación X para que se visualice o sea si tú no pasas yo no te puedo mostrar la siguiente unidad bien entonces por eso decimos que este tipo de herramientas hace que Moodle trabaje para nosotros porque no tenemos que estar pendientes de que hay que acostarme un chintal el domingo porque tengo que habilitar todo el contenido bien lo vamos a ver más adelante pero eso también trae su contra ¿cuál es el contra que trae? que tienes que darle un seguimiento más de cerca a los participantes porque entonces por lo regular el participante dice profesor le dame un chance no tuve un problema tuve esto lo que sea entonces ya ahí tú vas a tener que modificar la política del archivo para que permitirle a él que haga eso ¿entiendes? que pueda reajustar su calificación entonces ahí se rompe el esquema bien pero es de mucha utilidad la finalización de la actividad también es un tema muy importante porque aquí yo puedo elegir dependiendo el recurso esto varía dependiendo el recurso estas son las opciones que yo tengo en este caso para el archivo no indicar la finalización de la actividad los estudiantes pueden marcar manualmente ese es el cuadrito que está a la derecha en cada actividad bien o marcar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones si le das acá te vas a dar cuenta que se habilitan otras funciones acá y si el recurso de la actividad fuera de otro tipo si por ejemplo de tipo foro tú puedes decir ok mira que esa actividad se marque automáticamente como completada después de que el participante haga su propio comentario en un foro y adicional a eso le responda a dos compañeros que ya que ya que ya han participado hasta que no se cumplen esas dos condiciones el sistema no le coloca el check de completado bien entonces a eso que me refiero por ejemplo tú puedes atar esto de que lo coloque automáticamente como completado y luego a la próxima semana le agregas una restricción que requiera que los estudiantes hayan completado la semana anterior correctamente entonces ahí tú estás automatizando Moodle ¿me estoy entendiendo? ahí estamos automatizando Moodle entonces ya esta parte de marcas y competencias las marcas yo puedo crear una marca para para hacer referencia a esta actividad y hay un hay un bloque de marcas que lo vamos a ver ahora cuando salgamos de acá que se puede agregar y hacer referencia directa a esta actividad y las competencias es lo que lo que se busca alcanzar con esa actividad no es de mucha utilidad no se utiliza mucho pero vamos a decirle guardar y mostrar escribimos el archivo voy a ver para ver cómo se ve fuera miren aquí cómo se ve fuera aquí tengo el nombre del archivo aquí tengo la descripción miren cómo se muestra y aquí este cuadrito que se ve con línea entrecortada quiere decir que esa configuración de ese recurso está automática bien si estuviese manual que se ponga manual está así con el cuadro sólido bien y si no lo tiene entonces está desactivado ¿cuáles no lo tienen? por ejemplo ese no lo tiene no lo tiene aquí yo voy a yo se lo voy a quitar ahora vamos a duplicar este item vamos a duplicarlo para cambiarle entonces el contenido y entonces vamos a editar este entonces aquí vamos a ponerle pdf vamos a quitarle el copia vamos a quitarle también que muestre la descripción este archivo vamos a eliminarlo y vamos a buscar un pdf para colocarlo ahí digo muy rápido me avisan que a veces me emociono hay que subir por acá ok entonces hay un menú ahí vamos a ver ahí está el documento ya cargó la apariencia entonces aquí sí yo puedo decir por ejemplo que se incruste en la misma página que se force la descarga o una ventana emergente yo siempre opto porque o que se incruste dentro de la dentro de la ventana o que salga una ventana emergente bien porque hay algunas veces que seleccionamos por ejemplo automático yo lo voy a seleccionar automático para que ustedes vean a lo que me refiero no quiero que se muera la descripción del recurso y aquí le voy a quitar la finalización le voy a quitar le voy a decir no indicar no que no me lo indique para que ustedes vean también como se muestra está cargando miren ya aquí no me muestra la descripción y no me muestra el cuadro bien por lo regular cuando decimos que no lo muestre es porque no queremos que esa actividad cuente como una actividad a realizar ¿por qué? porque eso que tenemos acá se ata a lo que tenemos aquí arriba miren aquí arriba tenemos esto que está aquí son los bloques que se pueden agregar o quitar bien aquí podemos agregar lo que son los bloques aquí hay un bloque que se llama un bloque del progreso de finalización miren lo que es yo lo agrego así como lo agrego puedo eliminar bloques también de esos bien espera que caiga los bloques terminan en el final entonces miren aquí mi bloque de progreso de finalización claro en esta actividad en esta área de práctica va a haber muchos porque está todo lo que ustedes han colocado pero si fuera un curso real no hubiera tanto y se pudiera más distinguir entre una actividad y otra bien pero si vamos al último mío si se dan cuenta el último que hay ahí es el del documento de Word de pruebas el del documento de PDF no se contempla acá porque yo no le coloqué que se colocara un check le dije que no lo necesitaba bien entonces ojo con eso si no lo acotejamos si no colocamos el cuadro no nos va a aparecer aquí en el progreso de finalización del curso esto es bueno a la hora que usted esté diseñando un curso eso es bueno porque el participante puede ver el nivel de avance que lleva bien según él va realizando las actividades estos cuadros se van poniendo verdes si la de la terminal media se ponen amarillo bien entonces aquí también podemos agregar por ejemplo el bloque de marcas tú le das un clic él te lo va a agregar y así hay muchísimos bloques ahí que se pueden utilizar bueno eso lo vimos en la clase de la unidad 1 si no mal recuerdo entonces a eso se refería con los bloques ya estamos viendo ya algunas utilidades que podemos tener con ellos entonces si yo le doy un clic al archivo PDF por ejemplo vamos a ver qué pasa miren lo que pasó ¿quién me puede decir lo que pasó ahí? ¿no se me duermen? este maestro se abrió se abrió directamente en la plataforma se abrió directamente ok gracias PC ¿cuál es su nombre PC? porque yo lo veo como PC solamente Willy Montero parece que fue que entró así con esa ah ok lo que iba a decir es que en vez de descargar como usted explicó ahorita la licencia de PDF te permite abrirle en el navegador no necesariamente descargar pero ojo muy importante si te fijas aquí luego de que tú ves un documento tu subconsciente te traiciona e inmediatamente cuando ya tú no lo quieres ver tú vienes y le das a la X tiene que descargarlo antes bien le das a la X y cierras la página en la cual tú estabas en la plataforma entonces debemos debemos nosotros tomar en cuenta a la hora de que nosotros estamos diseñando un curso que hay muchos elementos distractores que te distraen a ti como usuario final o actual participante e inmediatamente tú saliste de la página tú vas a abrir otra pestaña pero tú te vas a remolacha o te vas a YouTube y después tú vas a abrir el curso ¿me doy a entender? entonces por eso debemos prever esa parte ¿cómo lo prevemos? entonces vamos otra vez al recurso yo lo voy a editar nuevamente y en vez de elegir esa apariencia de automático yo voy a elegir o incrustar o abrir en una ventana emergente cuando tú le dices ventana emergente él tiene un tamaño por defecto si quieres especificar un tamaño tú le dice aquí mostrar tamaño mentira mostrar más y aquí puede especificar el ancho y el alto de la ventana voy a poner aquí 800 por 600 de la ventana emergente que se va a abrir ese PDF le voy a dar a guardar y regresar al curso cuando le doy a obra mire lo que pasa él me abrió el documento PDF en una ventana emergente yo puedo mover mi ventana pero si hago lo mismo que hice anteriormente quedo en la plataforma ahí el participante dice ah espérate yo estaba en esto yo estaba en esto ok seguimos bien entonces muy importante esa parte para mí la opción de abrir una ventana aparte es lo más importante porque nosotros como estudiante a veces tenemos algo en la pantalla principal y cuando no abre un archivo en la misma ya se nos puede perder lo que tenemos entonces volvemos a empezar yo creo que la mejor opción es siempre colocar una ventana que no me abre en la principal sino en otro lado exacto a mí me ha salido pasar lo que dice la compañera ahora cuando me abren la ventana principal y quiero cerrarla cierro completamente donde estoy trabajando entiende entonces si no estás enfocado en lo que quieres hacer y te distraes en otra cosa tú supiste que va a perder 15 o 20 minutos en lo que vuelve a coger y otra vez yo estaba haciendo algo y vuelve para atrás porque te bombardearon con tres noticias nuevas y que salieron y tú dices te distraes por un momento sin querer ok entonces los siguientes puntos aquí habla sobre insertar su área de práctica una página relacionada al curso a desarrollar cuando habla de página aquí está hablando de recursos bien está hablando de recursos aquí vengo a activar recurso tenemos este recurso que se llama página el recurso que se llama página le permite al profesor crear una página web empleando el editor de texto en una página se puede mostrar texto imagen bien esto es un documento que lo puedes agregar por ejemplo y aquí por ejemplo vamos a buscar seleccionar este texto por ejemplo pero aquí yo quiero agregar no sé una imagen perdón en la descripción no es en el contenido vamos a copiar esto aquí debajo contenido aquí inserto una imagen por ejemplo que ya yo tenía anteriormente vamos a tomar esta que ya tenía porque ya vimos cómo insertar la imagen esta imagen la inserté cómo salió vamos a ver la diferencia vamos a decirle guardar y vamos a ver qué tal se ve la página así como hay una página hay un libro que aunque no lo dice en la práctica también tiene su utilidad le doy aquí a la página y se ve más o menos en este formato bueno es un formato migrable fresco que usted puede tener un texto y no necesariamente tiene que tener un archivo descargable bien puede tener aquí un texto un poquito extenso hacia abajo si quieres ahora si quieres agregar varias páginas incluso hay un navegador aquí que puede agregar varias acá entonces puede venir aquí vamos a agregar entonces el libro brevemente para que vean cómo funciona tengo en el recurso el libro mirá el libro aquí entonces igual en este caso tengo aquí la descripción tengo el libro tengo la apariencia todo esto son las configuraciones que vimos ahorita aquí yo le voy a dar a guardar y mostrar cambios y aquí él me permite agregar el contenido bien por ejemplo capítulo 1 capítulo y aquí en el contenido de ese capítulo yo puedo poner yo puedo poner lo que tenía aquí ahorita si quiero agregar un capítulo lo puedo tener pero como en este caso no tengo capítulo solamente tengo ese le digo guardar entonces ya miren aquí en el capítulo 1 me aparece el libro de prueba que es el nombre que le puse el libro capítulo 1 puede ser de lo que se trata ese capítulo y aquí puedo miren o configurar ese capítulo o agregar un capítulo nuevo que puede decir no sé informática aquí si puedo agregar un subcapítulo lo ven no le voy a decir que lo voy a agregar vamos a decirle aquí informática el contenido acá bien lo guardo y aquí ya yo tengo otro capítulo miren aquí como me dice capítulo 1 informática yo puedo moverlo de un lugar a otro si quiero cambiar la posición puedo eliminarlo puedo ocultarlo para que me pase del 1 al 3 bien y yo tengo mi contenido de esta forma y miren aquí como me puedo desplazar de uno a otro puedo volver al 1 bien puedo desplazarme al otro puedo salir del libro y así sucesivamente o sea son diferentes recursos que dependiendo de la necesidad que ustedes tengan van a aplicarlo están ahí es bueno que lo conozcan y que sepan otro que es muy utilizado y es sencillo es este el enlace url que es este recurso que está acá solamente requiere de dos dos parámetros este el enlace url básicamente lo que requiere es el nombre del enlace por ejemplo la dirección a la página de infotep y vamos a buscar para infotep y aquí la url a donde le va a reenviar bien la descripción opcional y la apariencia muy importante recuerden lo que estamos hablando si le dice automático lo va a sacar de la plataforma si lo quiero incrustar por ejemplo vamos a probar incrustar que no lo hemos visto le decimos guardar y regresar a ver si funciona bien pero si fue semelgente funciona igual que el pdm le abre una ventana emergente y en esa ventana nueva entonces le muestra pero de acá miren aquí básicamente esto es lo que hace cuando lo incrustamos él te agrega te agrega el contenido aquí mismo dentro en este tipo de ambiente quizás mostrar la página como incrustar seguro parece no ser la mejor opción porque no se muestra una página dentro de otra correctamente quizás sería mejor opción la parte de la ventana emergente vamos a ver me voy a volver atrás y aquí sale la ventana miren entonces básicamente era eso lo que es eso lo que debemos ver en esta unidad dos bien hay alguna pregunta duda o aclaración con relación a esto claudia adelante maestro maestro yo sé que usted dijo que iba a ser flexible con el tema de las tareas y porque usted no por falta de tiempo no se puede dar la clase antes de que culmine la semana la tarea pero honestamente yo creo que lo mejor es que antes de que se cierre el ciclo de la tarea se dé la clase porque así uno tiene chance a cambiar por dos razones desde mi punto de vista dos razones la primera es que así como usted dijo hace un rato de que usted iba a ser evaluado porque usted tenía supervisores nosotros también estamos siendo evaluados entonces aunque usted sea flexible nosotros vamos a tener una calificación y va a quedar ahí registrada en la plataforma y a usted cuando al momento de evaluarlo también van a ver que nosotros tenemos faltas porque por ejemplo en mi en mi práctica de la segunda unidad yo hice práctica o sea yo entendía que había hecho todo pero ahora con todas las explicaciones que usted ha dado me doy cuenta de que me faltaron una más que otra cosa no todo pero si me faltó una más que otra cosita que debería de ajustarse y que si esta clase se hubiera dado antes yo hubiera podido subir mi tarea completa obviamente sacando el tema de la actualización de la plataforma y todo eso pero la tarea la hubiera podido mandar completa porque incluso esta misma esta misma clase la hubiera podido repetir todas las veces que hubiera sido necesario que sea necesario para poder completar todo entonces esa parte me gustaría que se tome en cuenta por usted y su supervisor y por mí como estudiante ok perfecto bueno miren la única forma de nosotros hacer eso tenemos dos formas de hacerlo o perdemos esta semana ustedes haciendo los ajustes de la unidad dos y nosotros explicando el próximo martes la unidad tres para que entonces la semana próxima ustedes terminen o si ustedes se comprometen yo puedo hacer lo siguiente yo tengo un espacio déjeme ver tengo un espacio el jueves podemos hacer el jueves de 8.30 a 10 puede ser 9.30 si dependiendo como porque miren por ejemplo iba a ser hasta 9.30 pero ya son a 10 pero el tema va a ser muy interesante no se van a aburrir entonces podemos hacer un 8.30 para si yo tengo aquí 30 minutos de receso un 8.30 a 9.30 y sabiendo sabiendo de que nos vamos a extender un poquito si están de acuerdo entonces vemos eso el jueves la unidad tres y ustedes entonces la trabajan el fin de semana y el lunes avanzamos con la unidad cuatro y seguimos el martes con nuestro horario regular pero ya eso es un esfuerzo de ustedes porque yo no tengo problema en darle la sesión el jueves no tengo problema con eso pero ya saben que van a tener esta semana para ajustar lo que tengan pendiente de recursos entre jueves a martes claro lo que estamos hablando de la flexibilidad se mantiene pero el tema de que yo el lunes tengo que abrir la próxima unidad la tengo que abrir o sea que si abro el jueves y le explico el jueves la unidad tres el lunes tengo que abrir la unidad cuatro porque si no estaríamos en lo mismo bien entonces que le propongo si desean para que no estén contra la pared yo puedo abrir el jueves cuando nos reunamos aquí está mi calendario lo están viendo puedo abrir la unidad tres la explicamos el jueves bien esa unidad tres se va a entregar el lunes siete y el lunes vamos a abrir la unidad cuatro y le aplicamos el martes y también va a cerrar el lunes siete o sea que de la unidad tres van a tener casi dos semanas y de la unidad cuatro van a tener la semana que le corresponde bien y ya del ocho en adelante seguimos solamente con la unidad cinco y la seis creo que son adelante no sé si me entendió antes de darle la palabra a Montero si profeta claro ahí habría que ver si alguno de los compañeros tanto los que están como los que no tendrían disponibilidad el jueves pero yo entiendo que sí que a todos nos convendría si como ahí cubriríamos la duda y la inquietud que tiene la compañera de que no hemos atrasado un poco aunque por culpa de la página y nos pondríamos más al día con esa fe sí pero entonces van a tener un poquito más de trabajo ustedes no hay problema de mi parte es lo que es un problema si de aquí hay alguien que no esté de acuerdo lo deja saber y ya sabemos entonces que tenemos que un plan si todos estamos de acuerdo entonces le damos para allá y yo agendo aquí para el jueves y le reservo ese espacio a ustedes Carlos y cerramos sí disculpa maestro pero no he podido hablar la clase entera porque el internet la clase entera me saca y me entra me saca y me entra y ahora puedo tengo toda estable la conexión me gustaría que usted verifique en el área práctica si es posible lo que yo hice a ver si está bien por favor está así con su nombre Carlos Alfredo Carlos Alfredo Tavares número 19 ok si mira aquí lo único que te diría que te maneje un poquito con la descripción para que no se vea muy cargada así bien la descripción perfecto acá acá mire aquí hay un orden bien esto de las de los recursos quizás porque tomen práctica pero si hay un orden de los recursos y las actividades por lo regular se trabajan los recursos didácticos primero a qué me refiero con los recursos didácticos si se fijan aquí por ejemplo yo voy a mostrar la unidad 1 por ejemplo la unidad 1 tiene una presentación audiovisual que es Moodle puede ser que sea otro audiovisual luego tú tienes la guía de aprendizaje que es material didáctico bien porque el participante antes de tú ponerlo a hacer algo él tiene que tener el insumo de qué es lo que va a hacer entonces seguimos aquí con la historia de Moodle puede ser un audiovisual o un foro esto es un foro ya aquí empezamos a participar una o una actividad participativa grupal de un foro pero ese foro en base a lo que ya hemos visto anteriormente aquí arriba ese material también se lo dimos a participantes luego de que termines el foro entonces lo llevas a una actividad teórica que puede ser práctica también pero pero escrita en este caso bien que luego de que la realice entonces la coloca acá igual aquí otra actividad la coloca acá pero si te fijas la secuencia primero tengo material didáctico que puede ser audiovisual o escrito bien y luego entonces en base a esa lectura o a esa revisión de ese material audiovisual entonces se le coloca las asignaciones quizás en este caso no llevamos esa secuencia porque estamos en un ambiente de práctica pero es lo ideal para que lo contemos bien señores entonces ya saben para el próximo jueves entonces 8.30 tenemos ese encuentro para entonces ponernos al día y déjenme ver para si voy a estar claro hay un curso que yo no le he puesto pero vamos yo lo voy a colocar ahí a esa hora y el otro curso entonces lo vemos al viernes porque en el caso de ustedes va a ser esta sola semana después yo lo hago otra vez para acá bien entonces vamos a hacer las jueves 8.30 y mañana les envío la convocatoria por el grupo de whatsapp señores de mi parte ha sido todo espero que les haya gustado la clase vamos a trabajar en eso y yo el fin de semana entonces estaré colocándole evaluando lo que hayan subido hasta el momento para que así ustedes tengan una retroalimentación a partir del próximo lunes más o menos de cómo van sus amantes profe disculpe si puede subir el video para uno dar un repaso y disculpe si no te lo no te lo aseguro para esta noche pero si no ya mañana lo vas a tener acá mira lo voy a compartir por el grupo de whatsapp pero todos los videos lo vamos a estar colocando debajo de esta sesión sesiones grabadas aquí tienes aquí vas a ver el otro también y el encuentro va a cambiar entonces para el works señores pasen buenas espero que les haya gustado el encuentro y estamos a la orden pase bueno y muchas gracias muchas gracias gracias igual pase bueno y gracias por todo gracias 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 por ver el video